El pirograbado es una técnica que consiste en dejar marcas más o menos intensas y profundas sobre una superficie utilizando calor. Normalmente se usa algún instrumento de metal muy caliente, pero hay quien se atreve a pirograbar con soplete, con brasas o ayudándose solo de luz solar concentrada mediante lentes. Es frecuente que esta técnica se combine con otras para lograr obras polícromas, pinturas acrílicas, pastel, anilinas, oro o plata líquidos, por ejemplo. Hasta nosotros han llegado obras pirograbadas desde la prehistoria, varios miles de años antes de Cristo. Probablemente el hecho de pirograbar no diste mucho en el tiempo del periodo en que el ser humano supo controlar el fuego. El caso es que en diversos museos arqueológicos podemos admirar objetos decorados mediante esta técnica con incisiones pirograbadas. Se trata de calabazas usadas a modo de recipientes, ídolos de madera, flautas de hueso y muchas otras piezas. Con el tiempo el pirograbado sirvió para decorar muebles y todo tipo de objetos elaborados con materiales como cuero, madera, marfil, tela o papel grueso incluso. En el siglo XIX la electricidad permitió la invención de equipos pirograbadores semejantes a los actuales. Estos hacen posible mantener constante o graduar el calor que llega hasta una punta metálica con la cual se realizan las marcas. El pirograbado ha sido habitualmente una técnica útil para decorar objetos y sigue siéndolo. Pero mi interés particular y el de muchos otros pirograbadores en el mundo es crear obras artísticas autónomas no supeditadas al mero embellecimiento de otro objeto. En la grabación que podéis ver a continuación trato de guiar con imágenes y consejos a quienes tengan ilusión o curiosidad por utilizar esta técnica. Siempre recuerdo con cierto pesar mis comienzos, sin apenas orientaciones, sin libros ni imágenes, a pesar de recorrer bastantes librerías en su busca. Hoy la tecnología nos permite superar en gran parte estas carencias. Esta grabación recoge el proceso completo de elaboración de un pirograbado relativamente sencillo. El modo más simple de pirograbar consiste en quemar con intensidad la superficie de que se trate dejando una huella muy negra. En este caso vamos a hacer un hincapié especial en el modo de conseguir sombras más suaves, volumen o tonos intermedios. Confío en que las imágenes y comentarios de esta filmación sean útiles especialmente para aquellos que se inician en esta técnica y necesitan unas pautas claras y sencillas. No olvidéis que el pirograbado necesita una buena dosis de paciencia hasta conseguir el resultado deseado. Aconsejo encarecidamente que se intente disfrutar del camino, de ir viendo como poco a poco nuestra obra va tomando forma. Vamos a utilizar esta punta en concreto para todo el trabajo. Es la punta universal, que tiene forma de cuña y un corte en bisel. Y esta nos va a permitir trabajar la zona de pestañas, por ejemplo, trazando líneas. Y las zonas de luces, sombras, vamos a trabajar en esta dirección para abarcar superficie un poco más grande. Lo primero que tenemos que intentar encontrar es una madera suficientemente clara, lo más que podamos, para que al quemarla vayamos teniendo la mayor cantidad de tonos posible. Debemos tener cuidado fundamentalmente, en un caso como este, que es madera de choco, debemos tener cuidado con las vetas, esta es una de ellas, y ciertos nudos que puedan tener la madera original, como por ejemplo este, o este. Ahora, cuando tenemos escogida la madera, debemos tratar de lijarla, como decíamos, entonces podemos utilizar una lija de grano un poco más grueso, otra un poco más fino, esta puede ser un grano 400, quizá. Tratamos de escoger la de un grano más fino posible que podamos, por ejemplo, esta que es un grano 600, y si es posible encontrar 800,000, mejor todavía para que el lijado sea más suave. Entonces procedemos a lijarla, intentando que quede lo más parecido a la superficie de un espejo, con el objetivo de que la punta del pirografo pase más suavemente sobre la madera. Algo importante también puede ser evitar trabajar el trabajo sobre unas superficies, mesa, tabla y demás, que deslicen bastante, porque a veces cuando vayamos pirografando nos podemos llevar la madera con nosotros y hacer que permanezca el pirografo en contacto con la madera más de lo que queremos, con lo cual quemaríamos excesivamente. Entonces para ello podemos utilizar cualquier cosa, una goma, un dibujo, un paño, algo de goma para evitar que deslice fácilmente, por lo menos. No sería muy adecuado, si podemos evitarlo, el pirografar en este sentido, porque va, probablemente vayamos haciendo una especie de código de barras. Entonces para evitarlo en la medida de lo posible trataremos de pirografar en esta dirección, que es la misma de la veta, con lo cual evitaremos los surcos que la propia madera natural va teniendo. Este es uno de los nudos relativamente pequeños que tiene la madera, pero debemos tener en cuenta que cuando pirogravemos en esta zona, el resultado del quemado va a ser distinto del que tengamos cuando pirogravemos aquí, porque la dureza de esta zona es mayor que aquí y nos va a producir una desigualdad en el tono que queda marcado, que después podremos corregir, pero conviene tener en cuenta. Si vamos pasando suavemente la punta del pirografo sobre la madera, desde luego esta que estoy haciendo ahora no es la intensidad que quiero conseguir. Quiero conseguir algo bastante más fuerte que esto. Pero voy a empezar por aquí. Una vez que esta primera capa de la madera está quemada, aunque sea ligeramente, si sigo quemando voy a seguir oscureciéndola, pero de forma muy gradual, de manera que siempre puedo controlar lo que estoy haciendo, sin demasiada precaución por si me paso. Vais viendo que al ir pasando, nuevamente va adquiriendo un tono un poco más oscuro, un poco más oscuro, un poco más oscuro, un poco más oscuro, pero puedo controlarlo. Hasta donde yo estime que es suficiente el tono y he conseguido el tono que quiero. Suave, un poquito más oscuro, un poquito más oscuro. Es muy difícil tratar de conseguir esto a la primera, es decir, preparar el pirografo con la intensidad necesaria para conseguir este tono a la primera. Es mucho más sencillo, aunque más costoso, el ir mediante pasadas sucesivas, el ir acercándose poco a poco a lo que queremos conseguir. Para guiarnos, una reproducción más de aquello que queremos pirograbar. En este caso no coincide exactamente el tamaño, es un poco más grande que el que hemos utilizado para trasladar a la madera, pero siempre nos va a servir para calcular un poquito más los tonos, los contrastes entre luces y sombras y demás. Y es una imagen sobre la que no hemos trabajado con el lápiz para marcar cosas, por lo cual, digamos, este es el original al que debemos tratar de acercarnos en todo lo posible. Cuando vamos quemando, algunos restos de madera quemada en forma de carbonciño van a quedar pegados a la superficie de la punta. Eso conviene quitarlo con una grata, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!